Música Hermano, ¿me ayudas a hacer la mudanza? Por supuesto Namaste Namaste Bienvenidos a Curso de Oregonés para Foranos, la India Acabamos de ver cómo se compromete un hindú a la India A la hora de hacer una mudanza Vamos a ver ahora cómo se compromete un Oregonés Hermano, ¿me ayudas a hacer la mudanza? Ya, máster Analicemos la secuencia Le pregunto a un hindú ¿Me ayudas a hacer la mudanza? Namaste Y ahora le pregunto a un Oregonés ¿Me ayudas a hacer la mudanza? Ya, máster A primera vista puede parecer que los hindúes y los oregoneses somos iguales Pero hay diferencias Mientras el hindú dice que sí con este gesto El Oregonés lo utiliza para decir que apetecerle no le apetece mucho Y que llames a otra persona Pero hay más diferencias Buenos días, venerable Baba Buenos días, Rama ¿Tendrías algo de comer para este pobre peregrino que busca su senda? Por supuesto Siempre serás bienvenido en mi mesa Muchas gracias Con un plato de verduras con curry será más que suficiente Esto ocurriría en una escena cotidiana camino a Calcuta ¿Pero qué sucedería al estilo oregonés? Vamos a verlo ¿Qué pasa, Baba? ¿Qué pasa, Rama? ¿Tienes algo de comer o qué? Dice que sí tengo algo de comer Tengo unas rosquillas que se te va a caer la Baba Por cierto, que esta tarde me voy con las amigas a hacer yoga al templo ¿Sabes si va, si va? ¿Quién? Si va, si va ¿Quién? La si va, que si va Ah, si va, 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 si va ¿Y para qué no quieres saber? Ah, por cosas mías, Baba Anda, anda, Rama, no te andes por las ramas Ala, tira, cállate y cómete una rosquilla que ya sabes lo que dice el refrán Vaca sagrada que muje, pierde bocao Otra gran diferencia entre los oregoneses y los hindúes Es que en la India, cuando un invitado termina de comer, sucede esto ¿Has terminado ya, venerable Baba? Sí, muchas gracias ¿Quieres un poquito más de verduras con curry? No, muchas gracias Con este plato de verduras que me has puesto es más que suficiente Ahora, si me lo permites, me voy a meditar Ya lo han visto Y ahora observemos cómo reacciona un oregonés Bueno, pues ya has terminado ¿Ya has terminado? Pero si todavía te quedan estas madalenas que no se las salta un budista Que son del horno calcuta Y no me agarrí más Que no quiero madalenas, que no quiero ¿Pero lo has meditado? No, espera que lo medito Ya, ya lo he meditado, trae la madalena Ya lo ven Como dijo Mahatma Gandhi En la India se come para vivir Y en Oregon se vive para comer ¡Hasta la próxima semana! Baba, ¿podrías dármete esa madalena? ¿Ya máster? Ya máster Ya máster ¡Qué mala baba tienes, baba! Ya, ya, ya! ¡Madre!